Hacía mucho que no jugaba este juego. Hacía mucho que no subía este juego. Hacía mucho que ni siquiera jugaba Call of Duty. Hace mucho que no subo un vídeo de Call of Duty. Pero hoy hoy es el día en el que vuelve una serie al canal. Hoy es el día en el que vuelve el Road to Demon de la EPM3. Ese arma tan mítica. La mítica no tiene una mierda, tío. Este arma es malísima. Pero bueno, vamos a darle caña a la serie, tío. Esa serie que dejé a medias. Dejé a medias porque dejé de jugar a este juego, básicamente. Dejé de jugar Call of Duty totalmente. Vaya, tengo ahí el Black Ops 3, pero es que no juego. Es que no me gusta, tío. Entre las que hay en las partidas y... Bueno, que eso es problema de mi conexión. No es problema del juego, pero... Entre eso. Y que no me mola nada. Eso de ir pegando saltitos, pues... Pues no. No estoy jugando a Black Ops 3. Pero bueno. Vamos a dejar este tema aparte. Eso ya lo podemos comentar otro día. Hoy estamos en Advanced Warfare. Hoy estamos con la EPM3 y hoy queremos conseguir... No, hoy no lo voy a conseguir ni de coña, pero hoy queremos retomar una serie que tenía en el canal. Y no sé, tío. Estuve jugando ayer unas partidas. Juegué una o dos. Y quería seguir jugando, tío. Quería seguir jugando a Advanced Warfare. Y pensé, ¿por qué no retomar la serie, tío? Esta serie que la tenía ahí abandonada. Pues es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. ¿Esta serie en qué consiste? La tengo en el canal principal, ¿vale? Creo que son 10 episodios los que hay. No son muchos. Y básicamente consiste en conseguir el camuflaje de diamante de la EPM3. Este arma es malísima, para que no lo sepa. Y nada, pues aquí veis los desafíos, ¿no? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? 0 de 7, madre mía. Tenemos aquí el de las bajas sin accesorios. Tenemos bajas sin ventajas. Teníamos medallas de tiro al plato. Medallas de desplazamiento aéreo. Madre mía. Madre mía, una de 40. Una de 40. Eh... 10 sanguinarios. Ojo, llevo 3. Llevo 3. Cuidado, llevo 3. 80 bajas disparando desde la cadera y llevo 9. Y 80 tirados lejanos y llevo 4. Me queda también... No, este desde la cadera. Creo que ya he dicho todos los desafíos. Esta es la clase que llevo. Y... Y que pase lo que tenga que pasar. Vamos a buscar una partida dándolo por equipos. Espero que no me tarde mucho. Vale, entramos en partida empezada. Bueno, pues como estamos retomando la serie y como es una partida empezada, vamos a jugar dos, ¿vale? Así que nada, la primera en Detroit. Vale. A ver cómo me manejo en Advanced Warfare después de tanto tiempo sin jugar. Bueno, a ver, he dicho que estuve jugando... No sé si fue ayer o antes de ayer. Estuve jugando una partida o dos. Y bueno, se me iba a veces la sensibilidad, no, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hoy vamos a intentarlo, vamos a intentar... No sé. Voy a intentar hacer todo lo que pueda. A ver. Voy a bajar un poco el volumen. Estoy notando que está un poco alto. A ver, vamos a bajar un poco el volumen. Y ahora vamos a coger la EPM3. Vale, 50-76, quedan unos 3 minutos de partida. Así que nada, jugamos esta y otra más. A ver. Por aquí hay enemigos. Venga, tú, crack. Asistencia, vale. Vale, a ver, por aquí. ¿Por aquí qué? Me va a salir alguien por aquí, ¿verdad? Wow, enemigo, no me gusta eso. A ver. Eh... Tío, ando perdido, ando perdido, pero no pasa nada. Vale. Obsidian, tío. A tope, tío. A tope con la Obsidian, eh. Este crack. Eh... Ando perdido, tío. Es que eso de entrar en una partida y no tener el minimapa, pues no me hace ninguna gracia. Se me ha ido por el minimapa. Y sin minimapa, pues a ver qué hago yo. Podría haber muerto. Vale, podría haber muerto. No sé por qué me lo ha hecho. A ver, aquí hay un enemigo. Aquí hay un enemigo. Ahí, ahí hay uno. Madre mía, si es que esto es... Es que además los rayos que sueltas te tapan la visión completamente. Es que yo creo que es la peor arma de todo Call of Duty, tío. Creo que es una de las peores armas de todo Call of Duty, de verdad. A ver. Quiero meterme ahí por aquí. Vale. Ahí hemos visto uno. Voy a pasar de él. Vale. Vale. No sé cómo lo ha muerto. Estaba mi compañero ahí para hacer de cebo un poco. Ufff. Vale. Corre. Madre mía. No sé ni cómo estoy haciendo esto. Hay otro por aquí. Ay, mi madre de bicho. Este ya, este ya no, este ya no, ¿vale? Pues bueno, acabo la primera partida. No sé cómo ha acabado. 3 a 3 o algo así habrá acabado. No he tenido mucho tiempo, ¿vale? Tuve que decirlo. No he tenido mucho tiempo y entre que no he tenido mucho tiempo y que estoy un poco manco, pues se puede liar aquí mucho, ¿no? 3 a 3. Ha sido la primera partida del día. Una partida en la que hemos entrado empezadas, sin minimapas, sin nada. Vamos a ver cómo va la segunda, ¿vale? 3 barras de conexión. Tío, nunca voy con la conexión buena, tío. Es que nunca, nunca, nunca voy a 4 barras, ¿de verdad? Increíble. Bueno, nivel 44. Oh. Qué gracias. ¿Por qué? ¿Por qué escucho a alguien? Vale. No pasa nada, no pasa nada. Mira, hacemos así, crear un grupo, grupo privado, y ya está. Y ahora debería de entrar ya en un grupo. A ver, aquí veis que llevo el zombie, tío. Qué crack el zombie, ¿eh? Qué crack el zombie. Qué crack. Bueno, no me han dado un suministro o algo. No me han dado ningún suministro, hombre. Dadme un suministro, tío. No me dan nada. Bueno, no pasa nada. Aquí veis, 149 de 200. Nos quedan 51 bajas sin accesorios para conseguir el camuflaje de oro. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, lo digo. Pero bueno, lo intentaremos conseguir, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Intentaremos conseguirlo, claro que sí. A ver, no sé por qué le estoy dando esto, tío. Estoy esperando, estoy Riot. A ver, Riot o el otro mapa, Green Band. No, no, Riot, Riot. Riot, mejor distancias lejanas con este arma, aunque necesito. Las bajas desde la cadera y eso a distancias lejanas es imposible. Pero, 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 prefiero este mapa, prefiero este mapa. Voy a jugar mejor en él que en el otro. En fin. Dos segundos, uno y vamos con la segunda partida. Esta serie, si la continúo, seguramente la voy a continuar, ¿vale? Porque tampoco me cuesta nada jugar una partida aquí y subirla. Así que esta serie va para largo, ¿eh? Va para 40, 50, 60 episodios, 80, 100, no sé, yo no pongo límites, porque imaginaos, sacar 80 tiros lejanos, 80 bajas desde la cadera. Es que es una risa eso, es que es una risa eso, tío. Es un cachondeo, vaya. No, no quiero, bueno, sí, como querer quiero y preferiría llevar la bal, pero, pero no, no, no es el momento de llevar la bal, es el momento de llevar la IPM3. Vale, parece que al entrar al grupo se ha bajado el audio del juego, así que voy a subirlo. Puede que me maten, pero bueno. A ver, algo rápido, vale. Eh, ¿qué pasa aquí? Allí hay uno. Vale. Madre mía, pero ¿a qué estás jugando? Este no sé qué me ha matado, pensaba que me había matado el de arriba. No, no, me ha matado ese que está ahí acampado. Madre mía, por favor, ¿a qué está jugándose, hombre? Que voy con una IPM3. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ya hay un aliado. Van a aparecer por aquí o por arriba. O no, o por aquí. Tío, por favor, me ha matado una bala. Obsidian Steel y tiro la cabeza. Pum, una bala. No hace falta más, ¿vale? No hace falta más. A ver, subamos por aquí. Hay uno ahí. Madre mía. Hay que tener el dedo rápido, ¿vale? Hay que tener el dedo rápido con este arma. Y yo lo tenía en mis tiempos. Ahora, pues, ahí veis, ¿no? más o menos. A ver, por aquí va a aparecer alguien. Tampoco es que me sepa yo aquí los spawn de este mapa ni nada, tío. Yo voy a ir a la aventura. ¿Cómo? No, no, no. A ver, eso no ha pasado así, ¿vale? Eso no ha pasado así. ¿Perdón? Advanced Warfare. Tres barras de conexión ahí a tope, pues pasa lo que pasa. Pasan cosas raras, cosas que no deberían pasar. Y bueno. A ver, ¿este crack? ¿Dónde se mete? No, no quiero ir. No quiero ir para arriba porque estoy viendo que me van a reventar. A ver, si hago la envolvente por aquí, sí. Ya eso sí me convence más, ¿veis? Hay que hacer eso, no tengo que hacer eso porque de cara me destrozan, vaya. Madre mía, me he caído, me he caído, me he caído y ese hombre no muere, no muere tampoco le he dado. Le he dado alguna, creo. Y no más. Cuidado que cae un paquete y todavía me mata. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos ahí, tío? En medio de nuestro respawn, este hombre. Madre mía. Muy lamentable esto, eh. Muy lamentable esto. A ver, tío. ¿Se puede saber qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué hace? Madre mía, madre mía. Este juego ya me está empezando a sacar de quicio. Me está empezando a sacar de quicio. El equipo que estaba haciendo, tío, que no lo mataba, ni disparaba, ni hacía nada, tío. Hay uno que lleva una racha de 10. ¿Quién es? ¿Esto por aquí hay unos impulsos? ¿Se meterá por aquí? Vale, por ahí hay uno, lo mato, me voy. Me voy. 100 bajas con EPM3. Madre mía. ¿Qué logro? ¿Qué logro? ¿Qué desafío? Vale. Mato otra vez a este, me voy. Creo que era el mismo de antes. Ojo, ojo, ojo. ¿Vendrá? No. Es el equipo ese. Pues deberían de estar apareciendo por allí. Y de hecho allí está apareciendo. Vale, se ha metido por abajo. Pues me voy yo también. Crack. No te voy a seguir el juego porque me va a destrozar. Así que me piro. Yo no sé qué estímulo exo, que yo no sé qué hace eso. Oye, oye, ese debería haber muerto. A ver, tú deberías haber muerto, crack. A ver. Se queda rojito, se queda rojito. Es que no sé cuántos tiros hay que pegar. Creo que son tres los que hay que pegar. Y no es fácil pegar tres tiros con este arma. Básicamente porque los tiros te van quitando visión. Toma, crack. Por campero. Campeame ahora. Adiós, ¿a qué le pasa, tío? Aquel tiene un cachondeo. Tiro lejano, ojo. Tiro lejano. Madre mía, por favor. Menudo logro. Ojo, desde la cadera. ¡No! No, tío, me ha faltado uno solo. Me ha faltado uno solo, tío. Quería meterle desde la cadera. Bueno, lo habéis visto, vaya. Quería conseguir alguna baja más desde la cadera, que solo llevo nueve. Y son ochenta o algo así, ¿no? Hemos visto antes. Eso es un cadáver. Pues me voy de aquí porque van a venir a por mí tropecientos mil enemigos. Vale, desplazamiento aéreo. Ojo. Otra medallera que me hace falta conseguir. Y tengo enemigos ahí detrás. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy a ver alguno de aquí de cara, para hacer desde la cadera. Alguno que salte por aquí. Vale, parece que por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien, pero está campeando, tío. Está campeando. Pero, 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 ¿por qué no te mueves, tío? Cerdo. Menudo cerdo, tío. ¿Qué hace? Reparece y se pone a campear. Pensaba, pensaba que esto, que esto era alguien, pero no. Se ve que es mi cadáver de antes. ¿Hay uno por allí? Ojo, ojo. ¿Lo intento matar? Si no. Joder, es que no para de moverse. Y he visto otro por allí. Madre mía, madre mía. Pero están todos acampados. Me voy. Me voy, me voy, me voy. A ver, que aparezca, que aparezca alguno por aquí, tío. Y le meto desde la cadera. Venga. Los estoy viendo en el minimapa. Aparece. No van a aparecer. Va por arriba. Aquí hay uno. Vale, desde la cadera. ¿Y el otro? El otro ni se entera. El otro ni se entera. No. Vale, lo llevo detrás. Lo llevo detrás, lo llevo detrás. No, no lo llevo detrás. Tío, es imposible, es imposible, tío. Es que, ¿veis para dónde se va cada tiro, tío? Se va cada uno para un lado. Es imposible matar desde la cadera con este arma, tío. Madre mía, por favor. Eso es lo más difícil de la historia. De Call of Duty. A ver si apuntándote te reviento. Joder. Bueno, es que antes de hecho lo hubiese matado. Si no hubiese intentado dar desde la cadera. Me ha matado, me ha matado. No, 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 no me voy a quejar. Me ha matado y ya está. A ver. Por aquí no hay nadie. Por aquí qué. Ando perdido. Ando perdido porque hay gente de mi equipo por aquí, pero también hay enemigos. Ese hombre que estaba haciendo allí. Venganza. Venganza, creo que no tengo que conseguir nada de venganza. Desde la cadera. Vale, desde la cadera. Creo que hay otro por aquí. Me voy, me voy, me voy. A ver si va a venir alguien. Ojo, así tumbado a lo mejor no se dispersan tanto las balas. No, no sé. O a lo mejor sí. Tengo un UAV, voy a tirarlo. Voy a tirarlo. Llevo rechazo de ayuda porque lógicamente con este arma, pues... Nada, tío. Nada, imposible, tío. Imposible, es que desde la cadera es imposible, tío. Es muy complicado matar desde la cadera con este arma de vidra. Pero tengo que hacerlo. Vale, tú, 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 crack, crack. Joder. Me lo quito. A ver, por aquí hay alguien. ¿De dónde sale? Este lleva desapercibido y no lo he visto en el radar. No lo he visto. No lo he visto en el mapa. No lo he visto en el mapa. Qué bien. Oye. Pero ahí hay enemigos. A ver. Por aquí. Vale, ahí hay uno. No sé qué va a hacer. Me voy a ir. Y a ver si se mete por aquí ahora. Y lo meto desde la cadera. No. Joder, se ha ocultado, tío. Se ha ocultado ahí detrás. Yo creo que lo ha hecho incluso sin querer, vaya. Lo ha hecho totalmente sin querer. Bueno. Menudo espectáculo aquí el crack este del aval. ¿He visto movimiento por ahí arriba? Sí, seguramente. ¿Han puesto una torreta? Sí, han puesto una torreta. 99 bajas lleva al otro equipo. Vamos a perder la partida. Pero es que yo con esto no puedo hacer mucho más. ¿Cómo he acabado? Bueno, ahora lo veremos. Pero vaya, ha sido un poco lamentable. Seguro. 12-14 he quedado negativo, lógicamente. Es imposible, tío. Podría haber quedado mejor. Bien, es cierto. Pero es que tengo que intentar hacer bajas desde la cadera. Porque es uno de los desafíos para conseguir el camuflaje de diamante. Y bueno, nada más. Con esta partida y con el poco del anterior, lo vamos a dejar ya. No, vamos a abrir un suministro antes de acabar. Venga, un suministro. Esto no puede faltar. Ojo, se ha quedado pillado. A verte. Bueno, pues me toca otra de las armas estas láser. Que vaya, que no, tío. Que no, que esto es una tontería. Pero bueno, nada más por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si os gusta el retorno de esta serie, de Road to Diamond, pues agradecería que dejaseis un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.